Tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. He vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talle en las vitrinas, como muchas, preocupada por el vaivén de su culo transparente. Lima es una ciudad, como yo, una utopía de mujer. Silvia Platt pensaba dejarlo todo. En aquel caso, el occidente ha dado talentos como la Wolf, cuya amistad con la Ocampo hizo decir a esta, yo, como toda subdesarrollada, tengo el hábito de escribir. Hoy se pierde un diente, mañana un ovario. Hoy no ha de durar más que hoy. O mañana a lo sumo un mes. Hoy ocupa su puesto la porcelana o el oro. Y el estómago a cambio recibirá su recompensa. De niña, la sensación de ser buena dirigía a mis actos. De día albergaba una limosna al sol, invitaba de mi sándwich un bocado. Después de masturbarme, quería llorar de miedo y de vergüenza. Tenía el tic de la señal de la cruz. Las misas de difuntos eran el coro que necesitaba. La miseria de mi adolescencia. La bondad. De ti no queda más que la velocidad. De abarte sentido. Escucho en el piso alto las risas de los vecinos. Gemidos, ruidos de catre. Risas congeladas por el aburrimiento que caen al mar. Las nadadoras, desnudas y espléndidas, se deslizan por la orilla. Entre los faros caminan tomadas de la mano. Y vuelven al mar, misteriosas y simples. Admiro sus homóplatos anchos en la noche. Y recuerdo mi timidez. En Lima, la belleza es un corsé de acero.